muy buena gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un episodio de la tierra media sombra de guerra la opinión de todas las gracias por este comentario, por haberlo venido y por suscribirse al canal vamos a ver gente tenemos varias cositas por aquí vamos a ir aquí establecer un punto de paso el camino envenenado que lo tenemos aquí al lado y también tenemos esto por aquí vale el ritual vale el camino envenenado, Bruce ha capturado a tus abertos y los ha venerado, se habló antes de que los mate el veneno vale estupendo venga vamos si si vamos por él hay que pararle los pies, mientras tú solucionas este desastre yo seguiré tratando de dar compros rato aquí la aparición menudo equipo, me estás ignorando ¿verdad? es porque he dicho primero vamos ¿qué te parece la aparición y rata? ¿mejor? se da tantas vueltas tío ¿por qué? vale este es el sitio, ve a hacer lo que te toca y yo haré lo mío que es igual de heroico e importante vale este no creo que pase por aquí vamos por aquí arriba con golpes de sombra golpes de sombra será esto con este ya igual tenemos tiempo no he perdido las ganas de luchar vale tenemos uno aquí arriba tú úsalo, arrebataste no he perdido las ganas de luchar Vale, ya hemos hecho todo eso. Nos queda rescatar a este que está aquí arriba. Vale, lo recatamos. ¿Habéis oído ese ruido? Vale, podemos ir por aquí. A ver si cae, que no va a caer. Me tiro aquí para coger las flechas simplemente. Ya lo voy a rescatar a este buen hombre. Que está aquí arriba. No voy a abandonar el área de misión. Vale, tengo que ir ahí arriba. No voy a abandonar el área de misión. No deberías mencionar. Por aquí. Vale. Vale. Buena calle. Vale. 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 por lo que le hiciste vale 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 vale, reclusar para mí hostia me preocupa andré creo que he tenido y y ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia tío! ¿Por qué no muere tío? ¡Joder! ¡Cómo se ha resistido tío! Vale, esta misión ya la tenemos cumplida. Vale. Imponle un castigo ejemplar y que sirva como aviso para los que piensan en seguirlo. ¡Eh! ¡Es el montarán! Vale, ya tenemos esto. Podemos ir aquí. Y podemos quitar nuestra misión también de aquí del medio. Vale. Está aquí. No está tan lejos. Es hora de que ataquemos de raíz el problema de los elegidos. Cada paso que damos nos acerca al enfrentamiento con su amo. El ritual. El ritual. El tarea ha descubierto la ubicación de un ritual Naktur de Terlo. Para pedir que los Naktur creen más elegidos. Vale. Estupendo, gente. Vamos a ver. Con que así es como se crean los elegidos. Pensé que sería más festivo. El Nazgul está concentrado en el ritual. Es el momento perfecto para atacar. Hay arqueros cubriendo el acceso. Interrumpe el ritual. Domina con sigilo varios arqueros. He visto a ese canijo correteando por ahí. ¡Alto! Yo me limitaré a matarlo. Un rey que pensé que había acabado cuando lo quitó la mansión. Pero que no nada. Está tratando de recuperar su atención. Y recuperar nuestro respeto. Estás olvidando la parte más importante. Está a vengarse. Vale, 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 vale. Está casi que nos ve. Ahí puede ver. No se acerques a Vigro. Pero ya tengo algunos tíos dominados ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, que tal si le he hecho hebra Venga, vamos Hostia, este quien es, tío Dios Dios Por luchar hasta la muerte Rehacultar Vale El quedarse Tienes nada que temer Serás uno de nosotros Submétete a la mosquera No me ha dejado Se fue, tío Venga, toma por culo Buen combate, pero no ha sido la última batalla y tampoco será el último ritual Sí, sí, ya lo sé Estoy preparado Nuestra victoria tendrá repercusiones Hemos tomado la iniciativa y ahora se verán obligados a ponerse a la defensiva Acorralar al enemigo, eh Pues es entonces cuando se vuelven más peligrosos Vale Tenemos por esta zona algo nuevo No Esto es lo de conquista en línea Vamos a darle a misión Y tenemos algo por aquí Inversión de fortuna Cuando tenemos otra mancha Avistamiento Vamos a ir aquí Poco a poco, gente Vamos completando todo Poco a poco, eh Todo a su debido tiempo Ya pronto de irme a nuestros puntos de habilidades, pero todavía no Y esto está muy lejos, tío Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esto Fuego en el hielo Pero vamos a seguir la quest de este Ya que lo tenemos marcado Eh, por aquí Vale Avistamiento Rapa Cree que ha encontrado al montarán Reúnete con él Vamos a ver Acabamos Quería que lo hicieras Es otra trampa No tienes buena opinión de mí ¿Por qué se frena, tío? Vale Vale, es en la cueva, eh Hostia Burst Tienes un ejército que alzar Y una guerra que ganar Y aún así Aquí estás perdiendo el tiempo Intentando rescatar A un esrach de esterebrado Bueno Será mejor que tenés prisa Porque varios de mis caragor Se han despertado De muy mal humor Esta mañana Y he decidido Soltarles Y hace días Que no comen Alcanza a montarán Te que sea demasiado Vale, era una trampa, eh ¿Crees que he acabado De jugar contigo? Ni de lejos Corre Oh no, mi pedido No Fuerte ¡Ahora lo arreglamos! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Fácilo acá! ¡Están descuidando! ¡Ah! 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 derrota a los orcos, no hay por aquí más no? Este está detrás, este me temo que es malo, no pasa nada, he visto a dónde iba, encontraré su rastro. Vale, vamos, vamos, vamos acercándonos aquí. Vamos a dejar el capítulo aquí, gracias por ver los vídeos, gracias por vuestros comentarios y suscribirse al canal. Hasta luego.